muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de silent hill 2 remake juegazo que estamos jugando en el canal bueno nos quedamos aquí estamos en el hotel lakeview yo creo va a ser el último escenario del juego no lo sé a lo mejor hay alguna sorpresa y está mirando el mapa fijaros nos queda los servicios justo al otro lado del pasillo donde está la escalera vale y luego pues termina de revisar unas cuantas habitaciones en el ala oeste de este piso 1 así que vamos primero si eso donde estaba la escalera la escalera la escalera la escalera a ver según esto justo en otro lado servicios ahí esto nos queda por ver más está todo tranquilo dejó para romper a ver toma estacazo estacazo vacío vacío y vacío vale aquí cogimos el mapa si este es el mapa del hotel por ahí entramos pues a ver bueno vamos primero a terminar de investigar las habitaciones de este ala este que son las que nos quedan 100 de la 101 a la 105 vale y luego aquí hay una escalera que baja a ver voy a mirar un momentito esto que pone ahí en el cartel por cierto lágrimas de venus bar la que más de menos oscuro está esto la virgen carrito de la limpieza parece que no hay nada vale será es el bar si bar lágrimas de venus vale pues aquí hay un ascensor no fuera de servicio el ascensor y no hay nada más esto que es sólo empleados a mira esto está abierto a ver atentos por si hay algún maniquí o alguno de los escupidos escupidores esos que son unos bichos feísimos no nada por aquí una nota nota para el personal no os olvidéis de limpiar la chimenea de la sala de conferencias chimenea de la sala de conferencias si me lo menciona es porque va a haber algo vale y de hecho ha marcado algo en el mapa sala de conferencias en el piso 3 vale y en la 312 pone esperándote bueno hasta que llegamos al piso 3 todavía mucho que no hay nada más no pues parece que aquí no podemos hacer nada más bueno subamos vamos a terminar de investigar las habitaciones esas que por cierto laura no sé de dónde se metió se fue por aquí iba a buscar no sé qué y la perdimos a ver a qué hay algo en la cafetería esto que no era una puerta así ya lo vimos vale está muy chulo el hotel está muy chulo vale a ver dónde nos quedamos nos quedamos en la 105 voy por orden vamos a empezar por si no por aquí sus enemigos un lo que es y la distancia como que están golfo yo creo que explotan así que cuidado vamos a jugar pero no lo tiene que haber ahora Ahora. Explota. Ahora sí explota. Por si acaso. Joder, como lo ha puesto todo, ¿eh? Vale. Ya no me fío, ¿eh? Es que ya no me fío de estos bichos, tío. Vale, no hay nada por ahí. Vale. Quiero algo para mirar, un cajo. Mira, munición de pistola. Genial. 19. Vale. Empezamos por orden. Venga. ¿Eh? A la espalda. Tarde. Estaba escondido a la espalda el condenado. Otra vez no me va a pasar. Otra vez no me va a pasar. Claro, digo. Estaba escondido justo al otro lado de la puerta. Según he entrado, va a sorprenderme, tío. Con todas las que me han hecho a lo largo de la partida, los maniquíes estos y sigo cayendo. Es increíble. A ver, tenemos aquí memoria de Sid Mitchell. Descanse en paz, Sid Mitchell. La familia lamenta informarles de su fallecimiento. El funeral tendrá lugar en la iglesia San Estela de Southvale, en el cruce entre la avenida Nathan y la calle Nelly, a las 11. Tras el sepelio, celebraremos una pequeña recepción en casa de la familia de Sid. Pues ya está. No hice nada más. Me voy a echar... Me voy a echar un jeringazo. Eso es. Cinco nos quedan. Vale, esto está cerrado, ¿no? Vale. Vamos a ver. A ver, aquí hay algo. Vale, ahí parece que hay un hueco donde puedo pasar arrastrándome. Pero antes de eso, voy a abrir aquí. Anda, tiene... 102. ¿Es esta la 102? A ver. Sí, tengo la llave, sí. Pues abre. Venga, 102. A ver. Atentos, por si hay algún maniquí... Mira, hay una bebida... No, esta vez no. Mira, jeringazo. Muy bien, el que me he echado antes. Vale. Bebida isotónica. Munición. Joder, qué cositas hay aquí. Sí, señor, sí, señor. Tres de fusil. Cuatro de escopeta. Joder, no me lo creo ni yo. Está cerrado. Ha merecido la pena venir aquí, por cierto. Me quedo aquí mirar. Vale, tenemos... Vamos a recargar la escopeta. Siete de escopeta. Diecisiete de pistola. Y dieciséis de rifle. Lógicamente, la de rifle me la suelo dejar más por los jefes. Por eso, siempre llevamos más. Vale, aquí puedo arrastrarme. Y meterme en la 103. Venga, vamos a entrar. A ver dónde lo echaba esto. Vale, a ver. Atento por si hay ahí uno escondido. Vale. En el baño tampoco, ¿no? Vale. Despejado. Ahí no hay nada. Vale, en la bañera tampoco. Nada, en el baño no hay nada. A ver aquí. Nada. Ahí tampoco. Mira, esa roja estaba cerrada. Vale, pues ya está abierta. A ver. Las mesillas. A ver, que no... Ya no me la está detectando. Ahí a veces que falla, ¿eh? Vale, mira. Me vi de esa tónica. Aquí hay otra. A ver. Vale. Es el hueco por el que he venido. Pues ya está. A ver el balcón. Este balcón da... Vale. El balcón da la 104, 105, 106 que ya había entrado. Vale. Vale. Cerrado. 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 Por aquí puedo saltar. A ver, atentos. Maniquí, maniquí, ¿dónde estás? ¿No hay? Vale. Despejado. Vale. Eso está abierto. Aquí no hay nada. Aquí en el armario tampoco. Claro, es que aquí ya había entrado. Me falta la 104 y la 105. Pues venga, vamos a abrirlas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Ah, una manguera de estas. Para los incendios. Venga, vamos a poner esta, la 105. ¿Está cerrada? Esta sí está abierta. A ver, atentos. No suena la radio, además. Pero bueno, el que no suene la radio no quiere decir que no haya enemigos, ¿eh? Porque los puñeteros maniquíes, como están quietos, la radio no suena. Y no los detecta. Aquí se han pegado una juerga que no veas, con un montón de botellas, colillas. Vamos a romperle la tele. Que le he cogido el gusto. Vale, nada por aquí. Aquí no han hecho ni la cama, ¿eh? Vale, ahí tenemos una fotografía. Vale, consecuencias. Muy bien. Y por detrás es la número 21. Vale. Me queda mirar en el baño nada más. ¿Cerrado? No, está abierto. A ver, abre, 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 abre. Mira. Munición para el rifle. Para el fusil. Que yo lo digo el rifle porque en el juego original creo que se llamaba el rifle. Bueno, pues esta zona ya sí que la tenemos todo explorada. Vale. Sin querer me he echado una bebida, por cierto. Es que me equivoco con el puñetero botón triángulo. Aquí solo nos faltaría la llave de la habitación 107. ¿Vale? Y nada más. Hay que subir. No queda otra. Pues venga. Subamos por la escalera. Salgamos al recibidor. Por cierto, esto de aquí, ¿qué me pedía? ¿Puedo dejar una manzana de esta? A ver. No. Ahí hay que poner... Vimos en el... No sé si os acordáis. En el capítulo anterior vimos que una de las estatuas de los peces del jardín tenía como una especie de bombilla. Eso yo creo que es lo que le falta. ¿Qué has mirado ahí? A ver. ¿Hay algo que te llama la atención? Sí. Esto. Efectivamente, ahí lo veis. Hay una bombilla ahí. ¿Lo veis? Vale. Eso nos indica que eso habrá que ponerlo en el... en la máquina de música esa. Vale. Esto está cerrado. Vale. Yo tengo una llave aquí. En objetos clave. Que es la del al amanecer. De la segunda planta. Amanecer. ¿Será esta? ¿A la al amanecer? A ver. Sí. Me ha guardado. Soy... ¡Uh! Maniquí de los que... De los que escalan por las paredes. De los cabronazos. Vamos. Joder. Bueno. Vamos a empezar mirando por aquí. A ver esto. ¿Qué es eso? Parece un concesionario, ¿no? A ver. Pero antes de nada. Aquí no... La habitación abierta. Vale. Puedo guardar partida aquí. Genial. ¿Qué es esto? Inquebrantable hasta el final. No veo nada raro. Pero lo has cogido. Un libro titulado Inquebrantable hasta el final que encontré en la biblioteca del Hotel Lightview. Para algo se vira. Sigamos mirando. A ver. Otro libro. El título es ¿Quién remontó el vuelo? Y la autora Alice Burroughs. Vale. Hay otro libro más aquí. Revelaciones. Una nueva interpretación. Este no tiene autor. Vale. Estos libros habrá que hacer algo. Algo un puzle o algo. ¿Y esto? Un águila. Un león. Un tío que ha sido herido. Un toro. Y lo que parece ser una especie de ángel o algo así. Un demonio. No se ve muy bien. Vale. Algo habrá que hacer con los libros. No sé si por aquí. A ver. Sí. Hay espacio para cuatro libros. Vale. Y la clave es el cuadro. Pero tengo tres libros. Con lo cual me falta uno. ¿Vale? O sea que ahí no puedo hacer nada de momento. Mira. Aquí está el cuarto libro. El orgullo antes de la caída. Leonard E. Niabos. Vale. Los libros hay que colegarlos más o menos como están. Ahí. Vale. Hay que relacionar los libros con los animales. Yo creo. El orgullo antes de la caída. Revelaciones. ¿Quién remontó el vuelo? Vale. El de quién remontó el vuelo. Doy por hecho que será el águila. ¿No? Es decir. El de ahí abajo. Ah bueno. Pero es que están colocados. ¿Quién remontó el vuelo? Vale. Suponiendo que sea así. Luego viene el león. El toro. Y el ángel. El orgullo antes de la caída. Es que no sé cómo relacionarlo. Inquebrantable hasta el final. Vamos a poner que este será el ángel. Vale. Orgullo antes de la caída. Inquebrantable hasta el final. ¿Lo ha conseguido? Joder. Claro. El león orgulloso. Eso sí se puede relacionar. Y luego ya por descarte. Pues el toro sería el último. Inquebrantable hasta el final. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Un montón de archivos. Como de carpetas, ¿no? A ver. Cuidado, ¿eh? Vale. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es eso? La habitación 217. ¿Por qué me la indica? Foto 3. Vale. Son distintas fotos. A ver. Ampliar. Es la verja del jardín. Vale. Ahí parece que se ve un 6, ¿no? Ahí, ¿no? No sé. ¿Qué estoy relacionando? Vale. El maletín tiene una contraseña. ¿De cuántos números? De 4. Tiene 2. A poca la foto no tiene nada que ver con eso, ¿eh? No nos volvamos a ver. Vale. Una bombilla rota. Vale. Vale. Hay que cambiarla. No tengo. No tengo bombilla. Vale. Bien. No hay nada. ¿Esta parece que puede romper? Pues no. Vale. Pues no tengo. Ha marcado el maletín. Espejo tocador. Es que me ha mostrado tres fotos que no he entendido muy bien. A lo mejor no está relacionado con la contraseña del maletín. Bueno, ya lo miraremos más adelante, ¿vale? Vamos a seguir explorando. A ver si van saliendo más pistas o algo. Vale. De momento no voy a guardar. Por aquí más o menos lo tenemos. A ver. ¿Dónde está nuestro amigo que estaba por ahí colgado? A ver si le veo. Le voy a eliminar porque si no, no va a dar dolores de cabeza al colega. Vale. Por aquí son algo. Vale. No hay uno de estos. Venga, ven para acá. Ven. ¿Qué pasa? ¿Que no vienes? Venga. Que te mareas. Que te mareas. Cuidado que va a escupir, bien esquivado ahí James, bien esquivado ahí también, muévete, que vienen más enemigos. Bien esquivado, bien esquivado, bien, 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 no te levantes, eh, vale, sigue sonando, sigue sonando. Ya, pero si me alejo, vale, ese va a ser el que estaba colgado por la pared. Bueno, a ver, si tampoco me molesta mucho, le podemos dejar que viva al pobre, ¿no? Vale, aquí no hay nada. 200 son. Maniquí. Qué rara esta habitación, ¿no? Qué vacía está. Nada por ahí, nada por ahí. Y nada aquí. Qué raro esto, ¿no? A ver. No. Nada. Qué habitación tan rara, a ver. Nada. Qué extraño, tío. No sé. Venga, vamos a la 202. En la que está aquí al lado. Cuadro. Cuadro. Tengo la habitación 312. No, no tengo ya, es de la 202. Vale. Vale, miremos el mapa. La 203, voy a mirarla ya por orden. 203, 204 y agoto este pasillo. Cerrada. Lo único que voy a mirar aquí, a ver si hay algo al final. Mira. Poco a poco nos vamos haciendo con munición, ¿eh? Se va a levantar. Vamos a darle un palazón donde se levante. Mira, ya vamos a ver. Cuidado que va a escupir. Vale, ya de tanta tontería. Vale, ya de tanta tontería. ¿Cómo lo pones todo? Vale. Vale. Munición de pistola, 26 tiros. Ahí no hay nada. La tele se jodió. A ver aquí. Cécate, cécate. Vale, mira. Me llevo la bebida isotónica con esta son 11. Vamos bien. Ahí no le de más. ¿Está cerrado? Sí. Me dice que la 204 da acceso a un balcón. Sí, pero está cerrado. Está con las cortinas hechas. Con lo cual aquí ya nada. Fuera. Vale. Nuestro amigo, el que está por los tejados, por los techos. ¿Dónde está? A ver si le puedo pegar dos tirillos. Vale, no se le ve. Bien. Vamos a la 206 que me la he dejado. A ver. Me suena la radio aquí dentro. A ver. Ahí hay uno de esos. Toma. O sea, que se ha quedado bugueadillo. Si paso corriendo. Le tengo un... ¡Mierda! No contaba con el maniquí. Bueno, te meto un estacazo. Sal de ahí. No te quedes atascado. Mejora. Vámonos. Vámonos. Mucha gentuza ahí dentro. Vale, mira, el maniquí se va. Mira aquí, chulo. Vale. Vámonos. Fallao. Vale. Y el maniquí se ha levantado, ¿no? Y está por ahí. A ver. ¿Dónde está el trilero este? El maniquí se ha levantado. Con lo cual está aquí dentro. Vamos a pasar rápido. Eso es ese esquive. Ah, mi Dios. Me dio, me dio, me dio. Joder. Es que... Menudo cabrón está hecho. Menudos cabrones. Los putos maniquíes, tío. Con sus esquives y sus movidas. Genial. Ya me ha dejado tiritando otra vez. Son los enemigos más peligrosos del juego, tío. Sin duda, tío. Por cómo esquivan, cómo se esconden, los peores, tío. A ver, cuerpo a cuerpo las enfermeras te ponen más, pero... Menudos cabrones los maniquís, tío. Vale. Ni nada. A ver si aquí dentro hay. Estoy tiritando, tío. He hecho una bebida, por lo menos. Por si no me... Para que no me maten con un golpe. A ver, aquí. Vale, no hay enemigos. Bueno. Hacer puñetas al televisor. Vamos a ver aquí en esta mesilla. Mira. Munición para el fusil. Me están dando un huevo de munición de fusil, ¿eh? Nada, por ahí... Aquí tampoco hay nada. Y encima de la mesa tampoco. Y esto está cerrado. Venga, corremos en el pestillo. Bien. Vale. 208, 209, 210. Y este ala lo tendríamos mirado. Tenemos también el guardarropa. Ojo, ¿eh? Y la escalera, ¿qué pasa? Que está como bloqueada. Bueno, ahora miramos, a ver. Un cartel. Flores a domicilio de Silent Hill. Flores perfectas para ocasiones perfectas. Las más vendidas. Lirios, crisantemos, hortensia, gardenias, gladiolos, claveles, narcisos, jacintos, violetas, rosas, orquídeas y mucho más. 20% de descuento en ramos de novia. Teléfono 1207. Muy bien. ¿Se ha olvidado? ¿Suena alguien llorando? ¿Cerrado? La 208 está cerrada. Vale. Y aquí hay unas cortinas. Así que nada. Atentos, ¿eh? A ver. Ahora ahí. Te he pillado. Te he pillado. Golfo. Estamos esperándome, ¿eh? Cabrones, se esconden justo ahí para no verles, tío. Vale. Son 21 balas de pistola. No va aún mal. Como veis, la radio no suena con estos golfos, ¿eh? Están quietos. Vale, vámonos. ¿Cuál queda? La 210 a la izquierda, según está mirando James. A ver. No va por aquí. Cerrada. Pues pasillo... Listo de papeles, como digo yo. El espejo del tocador. Guardarropa. Bueno, todavía tenemos el otro ala, ¿eh? Este es un piso. Vale. Vámonos de aquí. Aquí no hay nada. Voy a subir, por si está el maniquí ese que escala. Escondido por ahí en algún sitio. No, se habrá metido por ese hueco y ya no le veo. Vale. Desde ese punto... Bueno, está el guardarropa. A ver, que parece que sí podíamos entrar. Cerrado. Cerrado. Pero hay un hueco que sí puedo entrar. A ver. A ver esta puerta ahora. Cerrado también. Vale. Despacito. Por si hay algún trilero por aquí, ¿no? Vale. Cuidado. Hostia, chaval. ¿Qué sigue subiendo? Maniquís. A ver. ¡Qué encerrona, chaval! ¡Qué encerrona! ¡Qué encerrona, tío! Son maniquís los de verdad, ¿no? No los cabrones que nos sorprenden. Mira. Ahí hay una llave. Mira, la llave de la 202, que no la tenía. Vale. A ver, ¿hay algún golfo aquí escondido? ¿Qué pasa contigo? Si me aguanta, escondido ahí. Fuera. Espérate, que no me fío. A lo mejor es más. Vale. Una manzana. Madura. Tenía una podrida, ¿verdad? En el inventario. Sí. Podrida y madura. Bueno, para algo sería. A ver esto. Uh, la tele, la tele. La tele. Es que es un vicio romper las tenes. ¡Eh! Mira, mira, mira. ¿Dónde vas tú, golfo? ¿Dónde vas tú? Vamos, sin vergüenza. ¿Se ha escondido? O sea, cabrón. Es que estos agachan y todo, ¿eh? ¿Dónde se ha metido? Se te ha visto el pajarito, sin vergüenza. ¿Qué golfos son, tío? Puto maniquís, tío. Vale. Pues esto está explorado. Vale, he salido al balcón. Ah, esto es el vestíbulo, ¿vale? Del guardarropa pasa el vestíbulo. Vale. A ver esta puerta. De aquí he pasado aquí, ¿no? Sí, correcto. Hay una oficina de enfermería aquí en la... Vamos a ver. Primero voy a mirar aquí. A ver si hay algo. Mira. Me viene genial. Bala de pistola. ¿Esto está abierto? Nada, cerrado. ¿Y aquí qué hay? Hostia, es una de las radios, ¿eh? ¿Enemigos? Eso es una enfermera, ¿eh? Eso es una enfermera. A ver. Vale. Joder. Sí, hay que pegar los escopetazos. ¿Ya? Venga, recargamos. Bien. Vale, ya, mira. Estoy viendo para empezar. No, 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 no. Déjala, déjala. Voy a coger esto y me lo voy a echar. Porque es que no me fío de los sinvergüenzas de los humanitistas. ¿Está sonando la radio todavía? No. Vale, aquí tengo un documento. Paciente MSS. Historia del médico del paciente MSS. 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 Pues ni idea. No hay nada para coger aquí. ¿Qué es lo que están mirando? Ya veis. La nota, ¿no? MSS. Vale, aquí tampoco queda nada. ¿Qué miras ahí? La nota, ¿no? Vale, sí. Pero ya lo hemos visto. Y aquí no hay nada más. Vale, esto está abierto. Sí. Ah, mira, salimos a... ¡Eh! Métete para adentro. Vamos a desayunarnos un poquito. A ver qué es lo que es. Es una enfermera. Vale. Te tengo. Hay que asegurarse que no se levante. Así se va a levantar. Porque los que han hecho el juego lo han hecho así. Vale. Esto estaba cerrado. Vale. Este es el vestíbulo, sí, del piso 2. Vale. Yo he entrado por la oficina de enfermería. Con lo cual hay que seguir mirando por aquí. Claro, que es que aquí ya tengo acceso al piso 3, ¿no? Con esta escalera. Pero hay un montón de habitaciones. Antes de nada. La llave que tenía yo en el inventario era de la 202, me parece. Sí. Llave de la habitación 202. La 202 en el mapa... Vale, abajo. Antes de explorar este ala, vamos a ir a la otra. A la 202. Mira, y además puedo hacer incluso un guardado, por si acaso. Que llevo un rato sin guardar. Otra vez que no detecta... Que pones en una posición muy concreta, si no parece que no lo detecta. Vale, venga. Se lo voy escribiendo. 16 horas 39 minutos. Vale. Vamos a la 202. ¿En serio? ¿Qué es lo que suena, tío? Suena aquí dentro, tío. 206. Ha sonado, ¿no? A ver si es que es alguno que está en el techo o algo, colgado. Joder, es que suena la radio y se va, tío. No sé. Mosqueo, macho. 202. Venga. Uf. No, la manzana no. La llave. Maniquís. Nada por aquí. Vale. No hay enemigos. Ojo, porque desde aquí tenemos acceso también a esa habitación que, como veis, no tiene número. No sé. Antes de nada, vamos a terminar de ver todo. Puerta cerrada. ¿Eso qué es? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella? Desprende la piel que ha visto. Revela la putrefacción que queda. Recoger. ¡Ah! Es un pulo de un espejo. Vale. Vale, rotamos con cuadrado. Encajaría ahí. No. ¿Soltar X? No. Vamos a coger este. Vale. Este le podemos colocar. Rotar. Hay un puzzle parecido en el primer Resident Evil. A este. Ahí. Bien. Bien. A ver este otro. No, inventario no. Recoger. Vale. Este tiene que ser así. Bien. Siguiente trozo. Este mismo. Ahí. Perfecto. Estamos haciendo el espejito. Vale. Iría ahí. Sí. Y este otro. Nos falta solo un trozo. No. Ahí falta un trozo. Vale. Hay que buscar un trozo de espejo. En algún sitio. Está el hueco. Vale. Está el hueco para ponerlo. Pero no lo tenemos. Vale. Lo buscaremos. Un trozo de espejo que falta. Ya lo dejamos así puesto esto. Vale, vale, vale. Y ahí habrá que poner las manzanas. ¿Qué te juegas? Cuando ya completemos lo del espejo seguramente. Vale. ¿Qué tenemos ahí? La televisión. Fuera de la televisión. Vale. Entremos ahí. A ver. No hay maniquís. No. Mira. El trozo de espejo que me falta. Vale. Me lo llevo. Vamos a colocarlo otra vez. Vale. Ahí está. Vale. Manzana podrida. ¿Qué ha pasado? A ver. Le pego un estacazo. No. Algo hemos hecho. Pero no sé qué. No. Vale. La 201 me marca. A ver. No hay nada, tío. No. No se puede romper. Vamos a ver. En la habitación 201. Si hemos hecho algo. Anda. Esto no estaba antes. Figura de Blancanieves. Vale. Vamos a aseminarla. Figura de la princesa del cuento Blancanieves. Esto es lo que va en la caja de música, yo creo. Vale. Y entonces la bombilla que estaba en el Winner Garage, digo. Cuidado. Genial. No sé qué es. Parece que viene algo. Vale. David. Trisero. No, es que hay más de uno. Muévete. Bien. Muévete, muévete, muévete. Vale. Parece que ha caído. Sí. Ha caído uno. Pero hay más. Cambia. De carga. ¿Dónde estás? Aquí no. Mira. Vale. Perfecto. Me volviendo loco a la radio. Sinvergüenza. Vale. Sangró. Tengo calmado ya. Parece que sí. No. ¿Otro más ahí? Sí. Para abajo. Había tres, ¿eh? ¿Quieres sangrar ya o no? Venga. Ahora sí. ¿En serio? ¿Otro más? Es que tengo que eliminarlos, tío. Porque si no me van a volver loco, tío. Cada vez que pase por el pasillo. ¿Dónde estás? No se te ve. No se te ve, ¿eh? Mierda. Me ha dado un topetazo, pero lo bueno es que los topetazos esos quitan poca vida. ¿Dónde estás posado? Ahí. Ahí te hace el puñeta, ya. Vale. Vale. Échate una herida. Deja de munición. Vale. Y esto ya lo tenemos todo despejado. Y hemos conseguido la figura de Blanca Nieves. Vale. Vamos a continuar, que tenemos todavía en el otro lado. Que no sé si la figura de Blanca Nieves hay que poner en la caja música. Imagino que sí. Vale. Mira, aquí tenemos escalera que baja. Madre mía, cómo está el hotel, ¿eh? Mira, la bombilla. Vale. Por aquí. Aquí solo exploramos la oficina de enfermería. Tenemos un ascensor de empleados. Vamos a ir por aquí. Por este pasillo. A ver. Rompiendo cristales por si hay algo. Maniquí. No, no se ve. Este ascensor está bloqueado. Pero aquí tenemos munición para escopeta que nos viene de muerte. Nos están dando más munición de escopeta que de pistola, casi. Necesito una llave. No, lógicamente esa no funciona. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Desde aquí, desde el hall. A ver, tengo esta escalerita aquí. Que asciende al piso 3. Vale. Y luego ya el resto de habitaciones. Vamos primero... Está sonando la radio, ¿eh? Hay enemigos en la zona, ¿eh? Vale. Cerrado, ¿no? Mira, me voy a hacer una escopeta. Vale. Mira, mi pistola. Genial. Cinco. Eso está muy bien. Atentos, atentos. Vale. Este pasillo termina en la 2.11 y la 2.12. Vale. Antes de nada, me voy a asomar un momentito aquí. Eh. Te vi, Tristan. Te vi, Tristan. Vamos. Vamos. No estoy una bala más, pero me dejo de comunicaciones. Sí, los golfos. Condenado, ¿eh? Estaba esperándome, ¿eh? No hay nada más por aquí, ¿no? Aquí nada. Eso está bloqueado. El pasillo. Venga. Suena. Vale. Parece que no hay enemigos. Bien. Mira. Mal munición del fusil. Genial. Vale. Esta es la habitación. Espera. Voy a usar un poco la escopeta. Tengo 10 balas. Por si me sale uno aquí escondido así de repente. Joder. Es que aún así me da, tío. Es que... Es que mira qué cabrón que es. Mira. Mira qué cabrón que es. La escopeta. Como no le desnude lleno, tío. No vale ni hacer puñetas, tío. Es que son unos cabrones, tío. Es que estos bichos los han hecho muy cabrones, tío. Los han hecho muy cabrones. Y al final mejor que así la pistola para ellos, tío. A ver qué es eso. Vale. Un recuerdo de esos. No hay nada más, ¿no? Los han hecho muy cabrones estos bichos, tío. Nada por ahí. Y nada. Vale. Vale. Queda solamente la habitación... No, ya... Esa estaba atascada. La 214 está cerrada con llave. Pues si la 214 está cerrada con llave, debe tener que subir a la pista de arriba. Ah, la enfermera, que se está espabilando. No te espabiles. Que te he dicho que no te espabiles. No te espabiles. Nada. Esta le tengo que meter... Así. Ya. Se acabó el levantarse, ¿eh? Vale. Voy a revisar la 214 en un momento. A ver... Esa de aquí. Esa se abre por dentro. Con lo cual, si se abre por dentro... Ah, mira, hay una escalera al fondo. Vale, pero no puedo pasar porque... Está bloqueado el pasillo. Hay esto. Muebles tapados con una sabana. Pues solo puedo subir, ¿eh? Es lo que me queda. Sala de conferencias. Venga, así me da un poquito de munición de pistola aquí. Para el rifle. Solo hay para el rifle. Para el fusil, vamos. Venga, vamos a mirar. Algo viene. Vale, un tristán de estos. A esto le hago el lío aquí. Solo hay uno, ¿no? No hay más. Joder, ¿me da, tío? A ver, facilita. Pero, ¿cómo me da? Si está recibiendo un palazo, tío. A ver, ya de tanta tontería. Sinvergüenza. La madre que le parió, tío, ¿eh? Así es que es mejor tirarles a las piernas, tío. El combate cuerpo a cuerpo con estos bichos que explotan, que te hacen contras, tío. No, olvídate. Es mejor gastar munición, tío. Vale, por aquí no tenemos nada. ¡Hostia! ¿Era Mary? ¿Dónde? Ha sonado por aquí. ¿Dónde? 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 ¿En serio? Maniquí, ¿no? Fuera. Vale. ¡Vaya, vaya lo que hemos conseguido, chavales! La cizalla. Genial. Para cortar lo del jardín. Muy bien. Ahora vamos. Y munición para pipa. Sí, señor. Buena llave de vuestra habitación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La... El cuarto de servicio. Muy bien. ¿Candado, dice? Ah, es que no lo he mirado, ¿eh? Se me ha saltado automáticamente. No, sí, sí lo he mirado. Ponía candado. Se refiere a este de aquí. Vale. No puedo entrar. Vale. Vamos. Ahora miramos la sala de conferencia. Vamos a terminar de mirar por aquí. Solo personal. Y está bloqueada. Venga, vamos a la sala de conferencia. Esa es la que lo vemos. Uff. Uff. Aquí dijeron algo de una chimenea, ¿no? No. ¿Qué es eso? ¿Es un proyector? Es un proyector, ¿no? Sí, con diapositivas. Vale. Rompe, rompe. Y a lo mejor hay cositas. A ver. 107. Nota para el personal. Como estáis tardando tanto en llegar a la sala de conferencia, será mejor que de paso paséis por la 107. Os dejo la llave. Uno de los huéspedes ha montado una buena. 107. Vale. Fuera. Vale. Y eso. Anda, mira. Otra de las figuritas. 107. Cizalla. Y 312. Nada. No puedo abrirla de momento. Voy a seguir rompiendo cristales por aquí. Eso. Bien. No hay nada. No hay nada por aquí. Cajones tampoco. En la cafetera con unos botes, pero no hay nada. Aquí para hacer una exposición. Pero a ver aquí. Nada, ¿no? No me deja abrir nada ni tocar nada. Vale. Habitación 107. 107. Sí, pero ahora tenemos más cosas que hacer, ¿eh? Ojo. Quedaban habitaciones aquí por mirar. Sí. La 316, 317, 318, 319. Venga, avancemos. Por este pasillo. Munición de pistola llevo 8. Abre ahí. No hay nada. Vale. Esto está cerrado. Esto también. Aquí no hay nada. Vale. Lo de la manguera de emergencia. Salida, pone. Cerrada también. Joder. Todas cerradas, tío. Solo la 318 y la escalerilla esa. Vale. ¿También está cerrada? ¿En serio? Pero esta se puede abrir, ojo, ¿eh? Esa se puede abrir. Bueno. Por dentro, claro. Vamos a abrir. Ole. Nos da un poco el aire. Venga, bien. Dos balitas de pistola. Y ahora abrimos aquí. Enemigos. No porque estaban los muebles ahí, ¿no? Vale. Tenemos 3 habitaciones. Vamos a empezar por la mano de la casa. Hostia, el viento, tío. ¿Ha pasado que ha tirado algo por ahí? Jaular de pájaro. Vale, mira. Munición para la pistola. Vale, aquí parece que no hay nada. ¿En el baño? Estoy viendo un pájaro por ahí a aletear. Nada. A ver aquí. No, ni me lo detecta. Nada. ¿Qué es lo que se ha caído por aquí? Que he visto que volaba algo, tío. ¿Qué es eso, tío? Es un libro, ¿no? Un diario. ¡Coño! Vale. Justo en el piso 1, debajo, ¿dónde estamos? En el restaurante ha caído. Vamos al restaurante. Hay que bajar. Vale, el resto de habitaciones... Puedo abrir... La 2.15 y la 2.16. Vamos a ver. Vale, pues la 2.16 no se abre. A ver la 2.15. Esta sí. Cuidadito, por si hay un amiguito por aquí. No. Eh, 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 suena la radio, eh. Dentro del baño hay un sinvergüenza. Vamos a hacer que salga. Dentro del baño hay un sinvergüenza. A ver. No hay un sinvergüenza. No hay un sinvergüenza. Pero que suena, tío. Vale, puede ser que sea la habitación de al lado. Nada ahí. Sí. Por esta zona. Dentro del baño no hay. Está aquí. El sinvergüenza está aquí. Vale. Voy a ponerme la escopeta. No voy más de municipio. ¿Qué es? Joder. Me ha gastado un tiro de escopeta en un mierda de estos, tío. Vale, aquí no hay nada. Venga, abre. Vale, con esto abrimos. Vale, la salida al otro lado. Pero ojo. A ver el baño. Joder, hay algo interesante. Nada ahí. Mira. Es una bebida isotónica que me voy a echar. Para estar en verde. Muy bien. He venido por ahí. Esto no se puede abrir. Nada. O vaya. De aquí tampoco, entonces. No puedo acceder al balcón. Vale. Pues este piso está aniquilado, ¿eh? Hay que bajar abajo. Hay que bajar abajo. Pues mira, es por aquí mismo. Pasamos. Vale. La ruta más rápida por todo recto. No lo veas. No. Venga, si esto ya lo tenemos todo. Bajemos por aquí. ¿Qué has visto, James? ¿Qué has girado la cabeza para acá? No. Vale. Eso es lo de la ventana. Voy a probar a poner la estatua de Blancanieves que tenemos en el inventario. A ver si funciona aquí en la caja de música. A ver si es eso. Sí. Vale. Muy bien. La figura está puesta. Había caído el objeto que parecía un libro en el restaurante. Vale. Tengo que ir por ese. Eso es lo que ha caído, tío. ¿Es un libro o qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Abre latas? ¿Un abre latas? A ver. Una herramienta para abrir latas. Bueno, es que no he encontrado todavía ninguna lata que abrí. Bueno. Vale. Quiero mirar también abajo todo en el jardín para salir al jardín. Porque tengo para cortar. Vale, aquí, justo aquí detrás. La puerta del... Aquí está. ¿Qué pone? Esta sección de los jardines está cerrada por mantenimiento. Vale. Vamos a coger la bombillita. No, la abrera acá no. La cizalla. Corta cadena. Fuera. Vale. Abierto. Qué enemigo no creo que haya, ¿no? Y voy a coger la bombilla que me hace falta para el escritorio ese. Vale. A ver si hay algo más. Al grande del oeste le tentó el señuelo. No pudo resistirlo. Vale. No hay nada más, ¿no? Para coger. No. Vale. Pues si no recuerdo mal, en el segundo piso estaba el sitio donde había que poner la bombilla. Vale. Bueno, chicos, pues yo creo que es un buen punto, ¿no? Para dejar el capítulo de hoy. Vamos por aquí. Para guardar la partida era... Ahí dentro. Así que eso vamos a hacer. Despedirnos ya. Y como siempre os digo, amigos, agradeceros que hayáis pasado a echar unos minutos viendo mis vídeos. Yo os mando un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Y ya sabéis, nos seguimos viendo mis vídeos.